Hola amigos, vamos a ver cómo vuela el dron encima. Vamos a ensayarlo entonces. Aquí tenemos el control. Cuando lo hacemos aquí, este para arriba, es para que vuele hacia arriba. Para aterrizar tenemos que juntar estos dos. Y bueno, aquí lo vamos a probar a ver qué tal nos sale. No lo veo. ¿Qué lo vemos? Está funcionando muy bien. ¿Vamos a subirlo un poco? ¿Sí sabe? Sí lo sé. Es que hay mucha luz y no se ve nada. Yo creo que sí. ¿Vamos a subirlo un poquito más? El perrito no puede jugar. Se está viendo el dron. Bueno, lo mueve acá. ¿Vamos a disclaimer? No. suelo bien alto amor vamos a subirlo nomas el bebé quiere ver el drone suelo bastante suelo 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 que salte, bájalo un poquito vamos a llevarles allá a la esquina si se ve el drone, baby como vemos los animales sienten su presencia un poco rápido vamos a aterrizarlo, a ver que tal aterrizo un buen aterrizarlo el perro, el perro, dejalo que lo vuelan esta es linda desestréjate vamos a ver si es una pirueta eso es súper chévere tienes que hacerla con más espacio más alta y con más espacio la pirueta vamos a hacerla hacia otro lado no creo que solo la haces al lado derecho vamos a acercarlo un poco a ver que tal es la estabilidad a ver que tal es la estabilidad esta batería ha durado bastante, ¿no? mira, 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 mira bueno, ahí ya está parpadeando o sea que la batería ya se le va a acabar pero es muy divertido este drone está parpadeando se ve para eso, ¿no? ¿no es? ¿no es? para terminarlo bueno amigos, eso fue todo por el momento espero que sean bien y les haya gustado ahora oh oh oh